Ahí yo hago, separo en dos partes. Lo primero sería ver desde el punto de vista del sector creativo, vale decir los artistas, y creo que Chile en este minuto está viviendo un momento glorioso donde se está creando de manera muy libre y de manera muy innovadora, con pocas pretensiones comerciales. Pareciera que obviamente todos quieren vivir de la música, pero no es el motor de la creación en este país como si lo es en mercados más desarrollados muchas veces. Entonces hay muchas menos reglas en lo que genera contenido y música innovadora y si yo tuviera que decir un lugar del mundo donde se está creando de manera libre es Chile. Por lo general quienes hacen avanzar la música global son quienes arriesgan y yo creo que el próximo gran paso se va a dar desde Latinoamérica por lo menos. Ya se está dando, pero va a ser mucho más potente. Creen con mucha pasión, con mucha creatividad, terminen de crear, salgan del estudio y se preparen para trabajar arduamente en la promoción de su música de manera profesional e intensa. Y principalmente, bueno, no hay receta, hay que ser muy creativo en todo lo que significa la promoción, hay que ser creativo desde el punto de vista de cómo se va a promocionar y hay que ser creativo desde el punto de vista de los recursos y de cómo utilizarlos de forma eficiente, pero principalmente la recomendación es ser profesionales y tomarse en serio el trabajo propio y tener mucha disciplina y mucha tolerancia a la frustración para llegar lejos. El músico hoy día tiene que verse a sí mismo como un emprendimiento, como una startup, básicamente, que tiene distintas líneas de negocio, líneas de ingreso, básicamente. Una son los shows en vivo, otra son la venta digital, la venta física, derechos autorales, alianzas con marca, y son líneas de ingreso y tiene que hacer una planificación comercial, de marketing, financiera para cada una de esas líneas de negocio y ejecutarla. Y en ese sentido se parece mucho a un emprendimiento. Todo esto bajo el supuesto, obviamente, de que lo que quiere ese artista es autosustentar su carrera en base a la venta de su música.